Bienvenidos a nuestra preventa Unión Radio 2019. Información, cultura, deporte y humor. Estamos en un sitio donde converge el talento y vaya talento que tenemos. La sinergia entre producción y los anclas hacen de nuestros programas el espacio ideal para hacer lo impensable real. Somos las señales que recorren las venas de Venezuela y más de una vez del mundo, porque donde quiera que tú estés, allí estaremos para acompañarte. Vivimos en un mundo que pareciera volverse cada vez más pequeño. En Unión Radio pasa lo contrario. Nos convertimos en un universo de posibilidades. Se preguntan si hay que invertir en nuestros sueños. La respuesta es sí, mil veces sí. Porque sin ustedes nuestras señales no existirían. Ustedes están sentados aquí porque son parte de Unión Radio. De esta familia conformada por los circuitos Éxitos, Onda, La Mega y Unión Radio. Sigamos haciendo historias juntos. De eso va esta travesía, ¿no? De poder contar lo que nadie más cuenta. Bienvenidos a Unión Radio. Queridos amigos y anunciantes, evidentemente esta radio es una maravilla. Por un lado, bueno, esa es la verdad. Pero por el otro lado tampoco estamos como para pisarnos la manguera. Vamos entonces a hablar de un elemento diferenciador que tiene La Mega respecto al resto de los circuitos. Y es que la gerencia incluyó entre los requisitos para tener un programa la entrega del pasaporte del locutor. Por lo tanto, tenemos la programación más estable de todos. Aquí no se va nadie. Entremos en materia. Seis a nueve de la mañana. Cinco minutos más conducido por Revy Kionachi y un genio de la locución, el profesor Briseño. Es decir, yo. Y una sorpresa que les tenemos. Pues estamos en negociaciones para la tercera rueda. Y parece que Norky Batista y Angie Pérez quieren trabajar juntas en nuestro programa. En caso de que ninguna de ellas responda, nos iremos por algo más elegante. Lo que les puedo asegurar es que no va a haber un tercer hombre porque tampoco la cosa es para tanto. Va a parecer un programa de mariachis. Este no creo que se vaya de la mega todavía. Vamos a ver si en este 2019 le conseguimos una pareja de programa que no sea Siri. Aunque, ¿para qué? Si siempre se le van todas del país. Cuidado con lo que dices. Con Pepe Megashow Vázquez redactando contenido para temperamentos muy variables. De nueve a once de la mañana. Luego a las once. Tenemos una hora donde la fuerza te acompaña. Radioactivos con Daima Rodríguez y Cristian Díaz. Que combinan tecnología, películas, series, videojuegos y música con una dosis de buena conversa. Lo que le falta es hablar de Sudoku. Un espacio que los mantendrá actualizados en el mundo tecnológico. Davero Gómez, tanto que le dijeron que hablaba como pelotero, terminó en la cancha junto a Humberto Turinese. Solo que el programa se llama Fuera de Forma. De once de la mañana a una de la tarde. Un programa para los atletas del sofá. Los maratonistas del café. Un recuento diario de la actualidad deportiva nacional e internacional. Y sin que tengas que verle los sacos a Turinese. Yo soy Mega con Hiram Navas de una a tres de la tarde. ¿Cómo no tener buena vibra? Si el universo conspiró para que este programa derrotara la típica frase. Es que tú eres modelo de radio, niña. Pues no, ahí la tienen. En las tardes hay una mirada a las tendencias que mueven al mundo donde todos somos Vegas. De dos a cuatro de la tarde viene un programa que me gusta. Lo escucho cada vez que vengo a Margarita. El pana sabe mucho de música. Música. Cero reggaetón, por favor. No confundan el pelo con el tocino. Para que refresquen esos playlists. El ático con Carlos Quintero. Las nuevas tendencias de la música. El arte y el mundo digital habitan diariamente. De cuatro a siete de la noche. Un programa conducido por Rodrigo Lazarte y Manuel Silva. No haré ningún chiste de un programa que tiene un nombre tan bueno. Solo diré que es el único programa que transmite en traje de baño desde unas tumbonas y preparan la mejor sopa de caracol de la radio. Pablo Montaño. El que me trae para la isla cada vez que estreno show. Viene estrenando nueva temporada de la Vía Rápida conduciendo a grandes velocidades. Claro, pero es que estás calvo, mijo. Bájale un poquito a la chola. Para llegar a las noticias más frescas del mundo de la música. Cine, tecnología y actualidad. En el mejor y más creativo regreso a casa de 7 a 9 pm. El pendrive. Con Rigo. Un tipo buena vibra con una nube personal de música ilimitada. Es como si juntaras YouTube con Google y Wikipedia. Ok, creo que exagero un poquito con el ejemplo. Pero te transfiere los mejores datos tecnológicos, cinematográficos y musicales. Los sábados de 4 a 6 pm. Somos el circuito oficial del escape con los panas. Somos el circuito oficial de los leones de Caracas. Producción, Rugido de León. Muy bien, así estamos. Seguimos al aire con Zona Escolar. Con lo mejor de la movida escolar venezolana. Los Micros Deportes Mega y Touch FM. Y nuestras campañas, Pilotos de un País. Verano Mega. Regreso a clases. Rescatando tradiciones. Y Navidad Mega que a lo largo del año difunden contenido directo a tu target. El Target Mega. Esto es la Mega del 2019 y esa programación está asegurada. Y como lo sabemos, porque aquí tenemos todos los pasaportes de los locutores de la Mega. Para mí es un honor en este momento poder presentar ante ustedes la programación de Onda, la superestación para 2019. Comienza el día con un detallado y completo timeline informativo en un espacio para formar opiniones con invitados que son protagonistas de la noticia. Chirly Radio, con Chirly Barnaghi, de 6 a 9 de la mañana. Con criterio, el análisis de la noticia, titulares del día y entrevistas de las diferentes caras de la moneda, con la credibilidad y el toque espontáneo de Mónica Jiménez, de 9 a 11 a.m. De 11 a 12 del mediodía, el Penthouse, una revista de corte vanguardista, entretenimiento, diversión e interacción. Cada mañana tú puedes escuchar a Milagros Cabana, dándole irreverente placer a tus oídos. Lo mejor de todo, de 11 a 1 de la tarde. Bueno, es lo mejor de todo, no porque yo lo diga. No, de verdad, así se llama mi programa. En serio, es lo mejor de todo. Ahí reunimos lo mejor que se hace en este país. Lo mejor que tiene este país, que es su gente. Me sigue Graciela Beltrán Carías, de 1 a 3 de la tarde. Allí nos ponemos al día con las noticias, los secretos mejor guardados de las grandes urbes y todo en materia de emprendimiento y fitness. Y ella es auténtica, divertida, muy natural y nos acompaña de 2 a 4 de la tarde. Ella es Isabel Mata y ahora más que nunca está hablando como los locos. Conversaciones inesperadas, de principio a fin. Y la novedad del 2019 y que me hace muy feliz es poderles presentar, porque por fin llega a Onda, a la Superestación, a integrarse a este equipo maravilloso, nuestra querida María Ángel Ruiz, acompañada por Carlos Domínguez, en un programa para compartir el mundo desde nuestro país. Con historias que nos unen, un paseo por los adelantos tecnológicos y el deporte sin dejar atrás el entretenimiento. Todos los días de 3 a 5 de la tarde. De 5 a 7 de la noche llega La Doble Vuelta. Conoce la noticia de mano de sus protagonistas, con Alba Cecilia Mujica y Luis Olavarrieta. Quienes te van a brindar toda la información sobre actualidad, tendencias, reportajes, un repaso noticioso antes de llegar a la casa. Y los fines de semana también tenemos una excelente programación. ProDestino, con Marilú Ocio. Aquí te damos las coordenadas para llevarte a donde sueñes. Lugares espectaculares, salud y gastronomía. Disfruta la experiencia de viajar con nosotros. Quien la sigue, la consigue. Historias de éxito, casos célebres y motivadores, nuevos proyectos y todo lo necesario para ser un buen emprendedor con Diafrancis Salas. Y Radio Tour, un informativo que les mantendrá el día sobre el arte de viajar, nuevas tendencias, servicios e itinerarios. Tu guía turística en la radio, con Armando Barberi. Además, en 2019, seguimos inspirando con campañas como Retratos de Familia. 100 fotos. Una historia. Retratos de Familia. Y la Venezuela posible. De último, pero no menos importante. Somos el circuito oficial de los tiburones de la Guaira. 2019, pa' encima. ¡Ve la Guaira! Hola. Ya que están ahí, me perdonan la informalidad, pero puedo decirles lo que siento desde que nos acompañamos vía éxitos. Una marca fiel a las grandes tradiciones de la FM. Estos son mis compañeros de micrófono para 2019. A partir de las 6 de la mañana, puede escuchar la frase más elocuente de la radio. Es una sentencia. En fin. De 9 de la mañana a 12 del mediodía, Agenda Éxitos Margarita. Un espacio en el que se relata el estilo de vida que nos caracteriza. Pablo Montaño resalta lo que ocurre en nuestra isla, el país y el mundo. Y recuerda que si no has fallado, no estás intentando nada. El fracaso no es malo. La vida nunca es un camino recto. De 11 de la mañana a 1 de la tarde podrán escuchar Agenda Éxitos, la vitrina del quehacer venezolano. Bien, amigos, ¿y ustedes? No se pueden perder para este fin de semana la obra Canción de Navidad. No tienen ni idea la cantidad de veces que he hecho un plan gracias a Albán y gracias a Unai. De 1 a 3 de la tarde, Gladys Rodríguez. Nos recuerda que ya no es la periodista que solían ver en las noticias. No, una mujer que dejó de leer las noticias para vivirlas al aire. Humana, cercana, optimista, siempre con el comentario oportuno, con un estilo único. Yo sé, ya se te recuperaste. De 2 a 4 de la tarde hacemos un paréntesis entre la información y la rutina con María Dolores Soler, quien nos da la clave para vivir mejor, técnicas de crecimiento personal y experiencias positivas. Hagamos un paréntesis en la vida para respirar y conectar con lo mejor de ti mismo. De 3 a 6, no quiero yo presumir del programa, ¿eh? Quiero decir del programa de Román Losinski. Ustedes saben que la mejor música, supongo yo, que las entrevistas más impactantes, las hago yo. Y lo saben, pero como no me gusta hablar en primera persona, se nota. Escuchemos lo que piensan nuestros oyentes. Lo que les voy a decir ahorita lo voy a decir porque me nacen, no porque tenga a esa persona a mi lado obligándome a que les cuente esto. Pero el programa de Román Losinski es el mejor que hay al aire. ¿Está bien así, Román? Para finalizar el día tenemos la cola feliz con Nelson Bocaranda y Mariela Celis. De 6 a 8 de la noche. Y sí, esa combinación hace años pareció una locura. Y no lo digo por Mariela, por Nelson. Un hombre que usa como máxima fuente el buen humor. Las bromas. Mi fuente principal es la de la Plaza Venezuela y de vez en cuando utilizo las dos fuentes del silencio. Bocaranda, rompí fuente. Mariela, qué buena suerte. Fines de semana. Margarita tiene con qué. Un acercamiento inteligente a la realidad que rodea las empresas y los emprendedores. Jesús Manuel Irewsquín y Ubaldo Arrieta le orientarán hacia el progreso y el éxito. Bueno, chico, otra vez me enredé con la cuña. Caramba, bueno, ¿y qué te dijo tu mujer, pues? No, chico, no es esa cuña, es la otra. Luego, abrochen bien sus cinturones y prepárense para viajar en primera fila y descubrir cómo darle sentido a sus viajes con Yulimar Sailor. Viajes con sentido, una experiencia a la altura de sus expectativas. ¿Con sentido o sin sentido? Yo creo que esta noche necesitamos los cinco sentidos. Esto es el Circuito de Éxitos, una señal que se escucha en primera fila por toda Venezuela. Unión Radio Margarita, Preventa 2019. Gracias. 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 Gracias.